hola qué tal cómo están mi nombre es luis esta es una cápsula universitaria más estamos en la sección de cine y bueno vamos a comentar rápidamente una película que ha sido polémica de alguna manera pero creo que este merece un comentario a mi parecer como cinefilo me parece que esta película y puede ser tachada un poquito de mala probablemente porque no estamos a veces acostumbrados mucho a las películas de marvel en donde bueno hay que reconocer que marvel tiene más más empuje para las películas tiene un poquito de más de algunos momentos un poquito de más creatividad un poquito de más comicidad creo que marvel por momentos ha usado mucho el chiste y el momento relajado como para divertir a la gente y tenemos este un iron man muy pues este muy relajado y este muy coloquial y muy como muy perteneciente al común de la gente este y así me la puedo pasar platicando de todos y cada uno de los personajes este de que interpreta este marc roffal o este con hulk o este robert downey jr con iron precisamente este en fin y en el caso de dc los cómics es siempre me ha parecido como cómics más 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 serios como para cómic más como para adolescente y marvel se ha dedicado en mi opinión más como acercarse al público en general al de los niños y hacia los adultos y dc es más bien como una imagen que va de los adolescentes a los más grandes y es poseedor de los cómics clásicos entonces bueno este creo que si hay alguien que sepa mucho del cómic este y puede hacer algún comentario bueno lo espero aquí abajo no sé si estén de acuerdo conmigo que este el cómic de dc es más más serio es más este más objetivo y el de marvel lo han lo han convertido en cuestiones este fabulosas este de superpoderes y cuestiones este casi casi este extraterrestres en general y este digo no es que dice y no lo tenga digo ahí tenemos a superman pero 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 es una visión un poquito más más no sé si la palabra correcta sea solemne pero si son un poquito más serios y en este sentido pues no no pueden esperar no podemos esperar en general que la película pueda ser así como que más de momentos más más graciosos porque además creo que los chistes no le van bien del todo a este a a dc y bueno a lo mejor algunos no les gustó el personaje de flash este muchacho que hizo la película de tenemos que hablar de kevin a lo mejor muchos se quedaron con 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 la imagen de kevin y ahora que lo ven bromeando un poco con el personaje de flash bueno pues a lo mejor les les causa un poquito de ruido este galgaro hombre que este que mujer la verdad es muy este muy guapa la mujer este muy empática he escuchado hablar de ella muy bien hay mujeres que que la ven con 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 buenos ojos este parecer que es una buena representante para mi gusto personal hablándose no de ella la actriz y no me refiero al al papel de la de la mujer maravilla me parece que a lo mejor les faltó un poquito de ser un amor un poco con una imagen un poquito más fuerte digo su las amazonas en realidad son son mujeres como que más más fuertes y considerando que es descendiente también de una divinidad pues uno esperaría a una mujer como que más 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 fuerte como que está como que tiene líneas un poquito suaves no tan 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 deseables como para un el papel de la mujer maravilla sin embargo le ha ido muy bien a esta mujer que bueno este me parece muy empática simpática en este muchos momentos este como les menciono hay mujeres que están hablando muy bien de ella este parece ser que es como ese ese resurgimiento de de del personaje de la mujer maravilla que a muchas este adultas cuando fueron niñas este les recuerda los buenos tiempos y que siempre pidieron que hubiera la imagen de la mujer maravilla pues un poco de más el protagonismo entonces bueno este no sé a lo mejor el otro detalle que no les gustó es que mucha gente se resiste nos resistimos porque me incluyo a ver a ben affleck este en el papel de batman es un hombre que bueno a este está esforzando muchísimo para para salir este adelante como owen wilson por ejemplo no estoy diciendo que la peli que me refiero a su carrera este como que están tratando de sacudirse esa imagen de cómicos y tratar de ser más versátiles y estar actuando en otras cosas este la verdad en el caso de ben affleck desafortunadamente creo que no lo ha conseguido y hay algunos que ya los estaban convenciendo yo soy de los que todavía no quedamos convencidos con el papel de batman y pues tan es así que parece ser que esta película lo que hizo fue terminar de arruinar su su carrera su esfuerzo hacia la diversidad de sus personajes y pues parece ser que pues le cantan ya las golondrinas tendremos a ben affleck solamente para la siguiente película en donde intervenga batman y eso habrá sido todo este dc ya está en la búsqueda de otro de otro batman este que espero que ahora si la selección sea buena y cuál es el problema este ben affleck ha tenido una actuación aceptable me parece que que ha hecho un esfuerzo muy bueno y ha tratado de sacudirse el pasado este no es mal actor ben affleck el problema es que para batman en mi opinión no es no es la persona adecuada de hecho muchos critican que en la película se ve aún se le ve todavía como que por ahí la papada y bueno pues este pues no es apropiado no no está acostumbrado a ver a un batman pero el batman el batman que te impone el batman el que es el hombre fuerte el hombre alto con músculo al hombre el que se le respeta el hombre que como sea la pura imagen te impone es un batman batman es es este un personaje muy fuerte es un personaje que me parece que debe de ser correctamente este interpretado no sé digo ha habido otras actuaciones con otros actores este como michael keaton que no me pareció malo su actuación george clooney también este pero creo que el mejor batman y creo que muchos estamos este de acuerdo es el de christian bale la verdad incluso que puedo decir para las damas christian bale pues es christian bale no este pero vamos fuera de la cuestión estética y de todo eso me parece que la actuación de christian bale es es muy bueno me parece que es ha sido el mejor batman que que se ha conocido en el cine este moderno y y bueno pues creo que ben affleck ha hecho su esfuerzo el cual se le puede aplaudir pero pero no le alcanza como para interpretar un papel así entonces pues bueno a lo mejor eso también arruina un poco la película este el guión es medianito la dirección no es mala es aceptable pero todavía le falta ese ese toque que sea que se acerque más a quienes han gustado de películas del corte de marvel este en general bueno yo les puedo decir yo sí me atrevo a este a sugerir que la que la puedan ver ya están contadas salas del país este y si tienen la oportunidad de verla creo que sí vale la pena pero hay que verla con pinzas este y es como un intro no irnos con con que eso es y no es el intro para para meter otros personajes que van a ir llegando este ya está por ahí la película de la de la mujer maravilla de cómo surge la idea de la de la de la mujer maravilla y éste ya viene la otra película de la mujer maravilla que es creo que wonder woman 2 una cosa así y éste viene aquaman este y vienen otras entonces como la apertura porque la liga de la justicia pues eso ya empezar a reunir a los superhéroes y hacer me imagino algo semejante a lo de marvel cuando se reunen todos los superhéroes pues en fin este es una película palomera no van a encontrar un peliculón porque es es este para fans es para la gente que le gustan los cómics este en general creo que la pueden disfrutar con sus palomitas y su refresco y creo que pueden pasar un rato agradable un ratito palomero como insisto yo yo le digo y si tienen la oportunidad de verlo pues adelante yo yo sí creo que pueden pasar un buen momento creo que en la parte más este divertida es con con flash que aparece a lo mejor no es el flash que uno recuerda de la niñez de las caricaturas pero éste tiene tiene cierta simpatía este 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 actor y estoy bueno un taco de ojo con con este wonder woman y bueno pues en general este espero que la disfruten en caso de que se vengan a verla si ya la vieron y tienen algo que comentar o criticar corregir lo que sea bueno aquí abajo está nuestro espacio para los comentarios si les gustó la sugerencia espero su like este si quieren escuchar de otras cápsulas que estoy preparando ya para las siguientes películas espero su suscripción este de tema de cine y de otros temas en general y bueno este si quieren ver otras que opiniones o críticas sobre películas ya tengo algunas subidas en el canal y bueno pues este no me queda más que agradecerles nuevamente por por su presencia muchas muchas gracias por su valioso tiempo y pues espero seguir esté contando con sus visitas sus likes y sus suscripciones muchísimas gracias